Para realizar las mediciones de la fresa y poder poner los datos correctos en el archivo de herramientas, de almacén de herramientas, nosotros lo que vamos a hacer va a ser medir las herramientas. Entonces para ello lo que hacemos es una vez que tenemos montadas las herramientas, como habéis visto antes, disponemos de un calibre digital donde nosotros o bien podemos coger el mango, aquí vais a ver que lo hago más fácil, yo el mango lo puedo medir sin ningún problema, el problema es medir la punta, la punta veis, en este caso lo que hago es girar la herramienta en sentido contrario y me dice más o menos lo que tiene. Pero lo mejor es que una vez que la tengáis montada hagáis que esta herramienta pase por una madera y ya aquí nosotros medimos directamente. Nosotros podemos medir con el calibre digital aquí la medida que tiene, podemos medir aquí la medida que tiene, aquí podemos medir la medida máxima que podemos mecanizar con ella, y ya ahí lo que podemos hacer es meter todos los datos a la disposición de herramientas para tener claro exactamente cuál es la medida de esa herramienta.